Puedes pedirme lo que tú quieras, papá. Un hijo siempre tiene que darle a su papá lo que le pida. Y mucho más después de todo lo que tú me has dado a mí, después de la confianza que me has dado. Bueno. Sí, hijo, hay algo... algo muy importante que yo quisiera pedirte. Entonces dime, porque tus deseos para mí son órdenes y las voy a cumplir con todo el gusto del mundo. Aureliano, ya no soy el mismo. Me siento viejo y últimamente he estado muy enfermo. Eh, vaya, vaya, ¿qué fue, mi taita? Te me vas a quebrar ahora, no vale. Lo que queda es don Toño Borofsky para rato. No, no, no. No, eso no es así, no. Ese es el problema que ya no me queda mucho rato, hijo. Y yo quisiera, antes de morir, porque es crudo, pero es así, la vida es así. Quisiera, antes de morir, que tú hicieras algo muy importante para mí. De hecho, para afuera puedes que me tienes en acuas. Hijo, yo quiero que me des un nieto con Alexandra. El ejercicio consiste en lo siguiente. Cada uno de ustedes va a tener la oportunidad de decirle al otro las diez cosas que más le molestan de él. Solo diez cosas. Bueno, algo es algo. Para eso van a tener que sentarse en estas sillas dándose la espalda. O sea que no nos vamos a ver la cara. Esa es la idea. Así evitaremos cualquier tipo de intimidación. Siéntense, por favor. Muy bien. Mientras uno habla, el otro se va a mantener en completo silencio. No se vale voltear para mirar, no se vale interrumpir y no se vale ningún tipo de intimidación. ¿Seguro que se puede hablar todo, todo, todo? Esa es la idea, Aquiles. Entonces, ¿estamos de acuerdo, doctora? Bueno, ¿sí o no, mi amor? Bromelia, usted también va a tener la oportunidad de decirle a su esposo todo lo que piensa de él sin que la interrumpa. Está bien, pero quiero cerrar primero. Bueno, usted primero. Bueno, ¿estamos listos para comenzar el ejercicio? Gracias. Sí, no estoy jugando. Me llevo el anillo. Yo le diré a don Toño que lo descuente de mi sueldo. Permiso. Ay, Emilia. Hay que ver que hay gente desubicada. ¿Tú puedes creer que Mateo acaba de vender el alma solamente que para lucirse delante de nosotras? Ay, no, mamá. Mateo no es así. Si él compra ese anillo es para alguien. No, mamá. Dame, dame que yo las voy a guardar, pero para alguien, ¿qué? Si yo no le conozco a nadie, a ninguna novia le conozco. Pero ya va, mamá. Bueno, yo tengo mis sospechas. ¿Sospechas? ¿De qué? ¿De qué sospechas? ¿De quién? ¿De quién? ¿De para quién es ese anillo? Ah. ¿Y para quién? Ay, mami. Yo no sé cómo te vaya a caer esto. Pero a mí me encantaría que Mateo se me declarara. Y él ahora viene y compra un anillo. Ay, mami, ¿tú crees que ese anillo sea para mí? Ay, no. Ay, Emilia. Ay, por Dios. Que yo... Ay, Emilia. Mateo no. Mateo no, por favor. Pero, hija, ¿qué es lo que te pasa? ¿Acaso yo no te he educado bien? ¿Cómo es posible que tú te vayas a fijar en un muchacho tan... tan... tan popular, Emilia? A ver, Yolanda, cuéntame. ¿Qué le pasa? Nada, mija. Es por Aureliano. Yo no sé si contentarme o angustiarme con ese matrimonio. Ah, pues, ¿y tú no estabas feliz con la boda de Aureliano y Alexandre? Sí, claro. Pero tú sabes la tirria que le tienen a mi hijo en esta casa. Y tú te imaginas cómo se van a poner todos ellos que saben ahora que Toño lo va a meter en la familia. Si hasta un puesto en la mesa le tienes guardado esta noche. Bueno, Yolanda, pero tú no soñabas con el día que mi papá reconocer a Aureliano como su hijo. Bueno, sí. Sí, pero ahora no sé. Ay, ¿no sabes qué, Yolanda? Por Dios, ¿qué es lo que tú quieres para Aureliano? Que se case y se vaya con Alexandra. Que se vayan bien lejos los dos. Donde Toño no les pueda desgraciar la vida. Como lo hizo con el resto de sus hijos, mija. Cuenta con ese nieto, hijo. Pero no cuentes con uno ni con dos. Cuenta con varios porque yo voy a tener familia numerosa. Carricito pa'lante. Ah, sí me gusta. Eso me complace, hijo. Porque en un matrimonio lo más importante es la familia, la prole. Así me gusta, Aureliano. Y ahora, bueno, déjame porque tengo unos papeles y unos documentos que revisar. Papá. Muchas gracias, en serio. Muchas gracias por tu confianza y por tu cariño y por darme otra oportunidad. Dejame ver aquí. Vaya, 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 vaya a vestirse. Vaya a arreglarse. Esta noche de la cena ya anda muy desaliñado, hijo. Vamos, vamos. Vaya a prepararse que los quiero en la cena puntuales. Para mí va a ser un honor sentarme a la de mi padre esta noche en esa mesa. Esta noche es la cena. Solo me queda una pieza por jugar. Tómate esto, hijita, para que se te baje la fiebre. Toma, mi amor. No, no quiero nada, madre. Mi amor, pero tan grandote vas a poner remolona conmigo. Tómate, lo que sos nervio. Es de la emoción del matrimonio. No siempre uno se casa con un Borovki. ¿Qué pasa, muchacha? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, tengo miedo. Tengo miedo, madrina. No, no, no me deje nunca sola, madrina. Mi amor, pero... ¿Por qué tanto susto? ¿Qué es lo que pasa con esta boda que yo no sé? Don Toño. ¿Don Toño? ¿Qué te hizo, Don Toño? ¿Qué tiene que ver, Don Toño, con tu boda? ¿Qué te hizo, Don Toño? El solo hecho de imaginarme a Aureliano sentado en esa mesa con Don Toño y el resto de la familia... me asusta. ¿Qué pasa, Yolanda? ¿A qué le temes, chica? ¿Tú crees que le puedan hacer algo malo a Aureliano? Me asusta que me lo quiten. Como me lo dijo la señora Elena una vez. ¿Qué? Yolanda, ¿mi mamá te quería quitar a Aureliano? No, yo... Prefiero no hablar de eso. No, no, Yolanda. 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 Eso es algo que te tienes que sacar de adentro. Es algo que te atormenta. Dime. ¿Mi mamá te amenazó con quitarte a Aureliano? Ella me dijo que si le hacíamos el examen de ADN y resultaba que sí, que era el hijo de Don Toño, me lo iba a quitar para criarlo ella. No puede ser. ¿Y mi papá? ¿Mi papá que estaba de acuerdo que si Aureliano resultaba ser hijo de él, quitártelo? No, no sé. A mí me aterraba que ella cumpliera esa amenaza. Entonces, por eso yo rechacé lo del examen. Yo preferí dejar que Dono creyera lo que ella le decía, que Aureliano no era su hijo, sino de otro. Tú eres madre, pía. Tú sabes lo que una madre es capaz de hacer por un hijo. Sí, yo... Yo te entiendo, Yolanda. Pero lo que... Mira, no entiendo es por qué te quedaste en esta casa, chica. ¿Por qué dejaste que mi mamá te amargara la vida? Sí. Porque no quería darle el gusto a ella de verme salir corriendo de esta casa con el rabo entre las piernas. Por eso aguanté y guapié, como tú no te imaginas. Pero ahí está. Ella murió. Y yo estoy aquí, con mi hijo, y bajo el mismo techo de Dono. A ver. Tú me dirás al final quién ganó. Sí, mi amor, la Estación la está pasando muy mal, pero Aureliano no es Ovidio. Aureliano es un hombre noble, de abajo, así como nosotras, ¿sabes? Y yo quiero que siga siendo así. Yo lo amo, madrina. Lo amo y... Y lo único que quiero es que tengamos un matrimonio normal, como dos personas comunes que se quiera. Así va a ser. Mamá. Así va a ser, así va a ser. Tú no te preocupes por su asunto con Don Toño. Eso no tiene por qué afectarte a ti. y se le hacen las pruebas de ADN. Y si resulta que Aureliano es un borofa, ¿qué va a pasar, madrina? Capaz, y se ponen eso conmigo. ¿Cómo que si resulta o si se demuestra? ¿Cómo, mi amor? Si ese muchacho nunca ha querido hacerse una prueba de ADN. O... O es que a Aureliano lo obligaron a hacerse una prueba de ADN. No, 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 no. No, no, ninguna prueba de ADN. El error más grande que yo he cometido en mi vida es haberme casado con este infeliz. Con este fracasado, porque eso es lo que tú eres, Aquiles. Un fracasado, un remedio de hombre, un ser insignificante, irresoluto y patético. Un hombrecito servil y blandenga que ni siquiera ha sabido satisfacer a su mujer y que solamente vive lamiéndole las suelas a don Toño. Un borrego monigote repugnante y despreciable. Eso es lo que tú eres, Aquiles, ¡eso! Aquiles, Aquiles, te toca a ti. Lo siento. Lamento que el ejercicio no haya resultado como yo esperaba. ¿Y quién le dijo a usted que no resultó? Hasta me siento livianita, doctora. Deberíamos repetirlo otra vez. ¿Cuándo es la próxima sesión? Bueno, pues se va a que sí, amigui. Sí, Mateo compró un anillo de compromiso porque, no sé, porque tiene novia. No, no lo sé. ¿Entiendes? Como ya te dije, no le conozco ninguna. O sea, que tú no crees que ese anillo sea para mí. Pues no lo creo ni lo quiero creer, Emilia. Ay, hija, yo no sé qué es lo que te está pasando. Ay, señor, ¿en qué fallé? Mateo, Mateo es un simple abogado, un pobre muchacho que salió de abajo porque papá lo ayudó, pero no es de cuna ni tiene fortuna. Yo realmente, Emilia, realmente no entiendo cómo tú te puedes fijar en él. Eso no tiene sentido. Ay, mamá, es que a mí me gusta Mateo. Lo que pasa es que yo no estoy segura de sus sentimientos hacia mí. A veces creo que le gusto, otras veces lo dudo. Bueno, aunque él a mí nunca me ha dicho nada, ¿no? Pues ni que te lo diga, Emilia. Ay, hija, por favor, reacciona. Tú tienes que conseguirte un hombre rico de apellido como tu padre. Además, yo estoy segura de que tu padre nunca va a permitir que una muchacha tan fina como tú se case con... con... con, bueno, con un simple pobretón como Mateo. Él es lindo, sí, pero pobre. me va a mi alrededor y todo me resulta tan familiar. Es que he soñado con esto toda mi vida. Estar parado allí frente al altar con mi sotana puesta oficiando una misa. Sería una voz para tus enseñanzas. Algún día también estaré sentado acá y alguien del otro lado con que dan los consejos. ese día mi señor me convertiré en tu instrumento para orientar la vida de los ingresos. Padre, yo no sé muy bien cómo se hace esto, pero yo quiero confesarme. Violeta, no puede ser. Yo necesito que alguien me escuche. Yo tengo que decir la verdad de mi vida. Hola, Demetria. Bueno, don Antonio, ¿y es usted por aquí? Es que acaso no vive aquí mi futura nuera. O yo no puedo humildemente traerle este ramo de flores para decirle con ello que estoy inmensamente feliz por su matrimonio. Claro, por supuesto. Ella estaba un poco enferma, pero ya se la llamo. ajá, gracias. ¡Ah, caramba, mi nuera bella! ¡Ay, mi amor, para ti! Gracias, don Antonio. Gracias, ¿no? Yo cumplí mi parte del trato. Ahora te toca a ti. ¿Dónde van a sentar Aureliano y Alexandra? Porque en la mesa ya no hay puestos vacíos. Ay, Nicolás, ¿y si nos sacan a nosotros? Ya no, no sé, es mentira, nos vamos para la cocina, comemos viendo televisión, pero yo no me voy a estar enrollando por esa tontería. ¿Tonterías? Pues muéstrala que te preocupes porque hoy se sabe a quién desplaza Aureliano en la mesa y por ahí se empieza, Nicolás. Hoy nos quita un puesto en la mesa y a lo mejor mañana terminamos todos en la calle. Hombre, bien bueno, pues, tanto apoyo por una silla, ¿no? mi pueblo cuando había salado la gente se llevaba a la silla de su casa, hubo una silla en la cocina, un banquito. Menos mal que están aquí. Ay, es que tengo una duda horrible. ¿Ves, Nicolás? Hasta la tía Gregoria se está preocupando por el puesto que le van a dar a Aureliano. ¿O no? ¿El puesto? No, no, yo estoy en algo más importante. Nicolás, ¿por qué a veces los hombres no quieren tener novia? Había con Aureliano y le pedí a mi hijo un nieto. Ha debido ver la cara Alexandra que puso. Estaba, pero, pero lleno de contento, de emoción. No cabía dentro de sí. Él te lo va a comentar en otro momento. ¿Entiendes? Y cuando lo haga, tú le dices que, bueno, sería conveniente ir al consultorio de León por aquello de la compatibilidad sanguínea y, bueno, y ya. Ay, don Toño, yo no voy a poder. Además, Aureliano se puede dar cuenta de que algo pasa y me puede descubrir. No, no te va a descubrir, mi amor, no te va a descubrir. Él no sospechará nada si tú vas tranquilita, lo agarras de la mano, lo llevas al consultorio de León y ya. Ya arreglé las flores, mi amor. ¿Usted quiere un café, don Toño? Bueno, ya sabes, te espero esta noche en la cena, ¿ah? te quiero bella, bella y puntualita. No me falle, ¿ah, hija? Bueno, pues. Cuando uno tiene novia es cuando uno está burda, sí, pero burda de enamorado. Pero si solamente te gusta es una amiga con derecho. O sea, una peor es nada. ¿Sí me cacta? Eso es verdad. Así que, ojo, tía, porque si el hombre no te quiere es porque está pendiente de aquello. ¿Aquello? Ay, qué machista. Por eso es que yo no tengo novio. Yo lo que quiero es un hombre romántico, que se me declare con flores, con velas, con una cena con violines, y que me diga que me amará para siempre. Ay, yo también quiero uno así, que se me declare. La declaración es bonita si a mí me gusta. Yo quiero que Maco se me declare. ¿Qué? ¿Yo qué? Lo que pasa es que yo estoy enamorada de un pichón de cura y la cosa no está fácil porque el muchacho tiene vocación y le gusta su iglesia. Padre, ¿usted cree que sea pecado que yo haga que se salga de cura para que se case conmigo? Perdona, Violeta, sí, yo no debí escuchar su confesión. Yo todavía no me ordeno. No debió pasar, pero no... Tranquilo, tranquilo. Yo lo hice porque yo sabía que tú estabas ahí. Santiago. Santiago. Perdóname, Vale. Lo que pasa es que te vi tan emocionada hablando con Dios y te vi hasta morrido que me provocó jugarte una broma. Pues con eso no se juega. Un chale, vale, está bien. Yo sé que me pasé y te lo juro que me muero la pena. Pero lo que te dije allá adentro es verdad, ¿oíste? Pero es que, Titi, ¿cómo vas a querer que se te declare ese malandro, mono, nicho, tan... tan... tan maco? La clase es lo de menos, María Gracia. Lo importante es el amor. Por ejemplo, si yo me enamorara de un negrito, no le pararía a nadie. Ah, porque con que él me quisiera sería suficiente. Pero, ¿cómo se puede ser tan tonto en la vida? Mi abuelo nunca va a dejar que tú te casen y tengas nada con ningún negrito. Y tú, tía, ¿cómo es eso que tú te enamoraste de Maco? ¿Qué sabes tú de amores? No sé mucho, por eso vine para que me expliquen. ¿Qué se siente cuando uno se enamora? Ay, no, cuando uno se enamora de uno no piensa. Uno se pone como remolona con esa persona y no puedes vivir sin verla. Sí. Te hace falta cada rato, ¿no? Y los nervios siempre terminan traicionándote. Cuando yo te vi allí, yo quería verte sonreír, por eso fue que te jugué esa broma. Es que una sonrisa tuya es demasiada alegría para mí. Bueno, ya, Violeta, está bien, sí, yo de verdad lamento lo sucedido. pero no vuelvas a hacer esa clase de broma y mucho menos decirme lo que me dijiste. Bueno, pero si es la verdad, nos oyó sincera hasta el final. Violeta, ya hemos hablado de eso, sí. Pero no me has contestado. Es pecado que yo haga que tú te salgas de cura. en todo caso sería mi responsabilidad si llego a salirme de sacerdote y tampoco sería pecado. Menos mal, yo andaba toda asustada por allí. ¿Tú te imaginas que Dios la agarre conmigo? No, no, Dios no la agarra con nadie y mucho menos contigo, Violeta. Él sabe lo que está pasando entre nosotros, de lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Yo estoy seguro que Él será quien nos diga qué tenemos que hacer. ¿Y cómo hace uno para saber lo que dice Dios? Bueno, tendremos que esperar, Violeta, cada uno por su lado, separado, con paciencia. Solo en el amor de Cristo, pues, podemos entender nuestros verdaderos sentimientos. Esperar, separado. Yo pensé que la cosa era en serio. Violeta, entiendes, yo tengo que pensar muy bien las cosas y no puedo tomar una decisión apresurada. Tú también deberías buscar ayuda en Dios. Ahora, si me disculpas. mi Dios, dame una señal. Solo eso te pido, una señal. luz que desprendes cada día y que ilumina tantas vidas. Yo nunca pude imaginar que en mí existía... El amor, el amor es como, como una brisa suave y fresca que te acaricia. Tía Gregora, cuando uno está enamorada, uno quiere ver a esa persona todo el tiempo y sientes como, como unas cosquillitas en la barriga y cuando lo ves, es como si te bajara una brasa ardiente. Perro, no, la carricita sabe, ¿no? ¿Quién es que el alborot tanto es el corazoncito porque eso está listo? Ay, yo siento eso mismo. ¿Y qué más? Bueno, uno busca cualquier excusa para hablarle y cuando escuchas su voz, el corazón te empieza a latir como más rápido y cuando te despiertas, es la primera persona en la que piensas. No, 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 que a mí pana suficiente dosis de cursilería por el día de hoy. ¿Qué va, pana? Chao. Yo siento eso mismo, pero no me pasan lo de la mañana porque cuando yo me despierto, lo primero que pienso es en el desayuno. No, esa es la mía, ¿no? Primero el estómago y luego el corazoncito, ¿no? No, niña, mira, cuando tú ves a la persona que quieres, lo primero que sientes es un ahogo. Son unas ganas terribles de que te apriete, de que te estruje, que te muerda, que te toque. Ay, no, yo estoy buscando a alguien que me quiera, no que me tenga de pere boxeo. A mí el que me venga a morder, lo muerdo doble. Bueno, estaba vertido, mantén casi alejado de la raya amarilla. Te divierte, ¿no? Te parece gracioso todo el rollo que armaste con mi tía Gregorio y con mi mamá. Ya va, un momentico, chamín, oye, no me acuses sin saber, mire, su tía lo que está es confundida, oye, y en cuanto a su mamá lo que pasa... No, chamín, nada, mi pana, arreglas ese problema ya o si no voy a tener que hablar con mi abuelo. Pero bueno, ¿qué pasó, Oña Yolanda? Mire, por fin le va a entregar todo el malpanito a Aureliano, ¿qué? ¿Usted no quiere ver cómo el viejo Toño le da su puesto en esta casa? Yo no voy al comedor a ver a mi muchacho en semejante cosa. No, pero qué fue, lo que pasa es que el palpanito es importante que el viejo lo acepte. Ah, se va a echar para atrás ahora. Mira, mi hijito, anda a ayudarme que yo no estoy afuera sola. ¿Les pasó algo ya? Me voy a acostar. Siento mal. Agripina tiene razón, papá, tú no puedes desplazar a tus nietos de esa manera. ¿Verdad, papá? Porque aunque León no esté hoy aquí, él merece su puestico en la mesa, ¿o no? Digo, yo te lo dije, Toño, que se te iba a voltear la tortilla. Claro, y quien paga las consecuencias, yo. Porque soy yo la que baja de escalón en escalón en la preferencia de papi. Se acabó. Muchísimas gracias por el detalle, papá. Pero ni mi futura esposa ni yo tenemos por qué soportar las estupideces y las indirectas de esta gente. ¡Sí, es verdad! Mi hermana no es monigote de nadie. Si ustedes se quieren burlar de alguien, burlense de su abuela. Y usted me va a perdonar, Toño, pero no es nada personal con su mamá, ¿oyó? Yo no he ordenado que se levanten de la mesa. Y entiéndase bien, aquí nadie está desplazando a nadie. Y mientras ustedes coman y vivan de mi dinero, yo subo y bajo en esta familia que me dé la real y perra gana. Esto es una familia. Esta es la familia Borowski, no un consorcio japonés. Y en esta familia se comparte en familia, se cena en familia. Y nadie se levanta de la mesa hasta que no se haya terminado de cenar, ¿está claro? y ahora en actitud de recogimiento, en actitud piadosa, recemos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y el nombre de tu reino, y el nombre de tu reino, de tu reino, de tu reino, y el nombre de tu reino, y el nombre de tu reino, buenos días, Toño. Me contaron que la cena terminó en rezo. Me extrañó mucho no verte anoche entre nosotros. Era la cena de compromiso matrimonial de tu hijo porque no viniste. ¿Y como para qué iba a estar yo aquí? Para ver cómo se burlaban de mi hijo. Tu hijo. Qué sabroso se escucha eso, ¿no? Mi hijo. Lo dices con tanta certeza, con tanta seguridad. ¿Acaso tú no la tienes? A rato, sí. Pero me gustaría tener esa certeza todo el tiempo. Hace muchos años Elena decía que si Aureliano tenía sangre Borovsky, te lo iba a quitar. Pues bien, Elena ya no está. Y si resultara que Aureliano es un Borovsky, ya es un hombre, no te lo puedo quitar. Seguirá contigo a tu lado como siempre. ¿Y por qué me dices todo esto? ¿Cómo es eso de que si Aureliano resultara ser un Borovsky? ¿O acaso estás buscando la manera de comprobarlo, Toño? Buenas. Querido tío, ¿a qué debo tan distinguida visita? Fácil, querido sobrino. Como ya sabrás, nosotros nos vamos a casar. Sí, oí algo de eso. Bueno, entonces queremos hacernos unos exámenes de sangre para verificar que podemos tener hijos sanos. ¿Examen de sangre? Mira, vale, como que el abuelo se salió con la suya, ¿no? Lo logró, ¿verdad? ¿Logró qué? ¿De qué estás hablando, León? Eso no nos importa, Aureliano. Seguramente son asuntos de León con Don Toño y... No, no. Esto tiene que ver con ustedes. Finalmente, mi abuelo logró que Aureliano se interesara en darle un nieto. Y bueno, para saber si son compatibles es necesario tomar unas muestras de sangre. Para que no vayan a hacer ningún tipo de cola en el laboratorio, yo mismo voy a traer una enfermera para que se las tome aquí en mi consultorio. ¿Sí? Permiso. mira, de verdad es necesario que hagamos esa prueba. A mí no me parece. Ahora, sí, si tú de verdad quieres que la hagamos, yo lo hago por ti. Sí, sí, es necesario, Aureliano. es que yo quiero estar segura de que nuestros hijos vengan sanos. Eso es. Es muy importante para mí. Tú me entiendes, ¿verdad? Claro que te entiendo, mi amor. Claro que te entiendo. Eres tú quien vive pendiente de ese examen, por Dios. Parece que te asustara ese examen, esa prueba. parece que no quisiera conocer la verdad. Tú sabes muy bien cuál es la verdad, pero no te sirve sin un sello de laboratorio. Y eso es lo que duele, lo que ofende, la duda, tu desconfianza, Toño, me ha hecho mucho daño y me lastima. Perdóname. Perdóname, Yolanda, yo sé que he sido muy injusto contigo. Yo lo sé. Perdóname, debí creerte desde un principio y no dejarme llevar por la insidia de Elena. Eso me ha costado un mundo, créeme. ¿Estás hablando en serio? Por supuesto. Si yo hubiera creído en ti desde un principio, Yolanda, si yo me hubiera resteado contigo desde un principio, nuestras vidas hubieran sido distintas. pero nunca es tarde para enmendar los perros, ¿verdad? Yo creo que aún estoy a tiempo de enmendar el mío. ¿Cómo es eso, Toño? Yo no te entiendo. Déjame decirlo de otra manera. Yo he estado pensando, Yolanda, en la posibilidad de volverme a casar. No quiero pasar mis últimos días solo. Yo necesito, yo, yo quiero una mujer como tú a mi lado. ¿Se puede saber qué te pasa, Aquiles? Desde que llegaste no has hecho más que frotar y frotar esa lámpara. ¿Qué esperas? ¿Que aparezca un genio? Estoy esperando que me pidas perdón. ¿Perdón? ¿Yo a ti? ¿Y cómo? ¿Por qué? Sí, Bromelia. ¿Tú crees que no me dolió lo de ayer? Me ofendiste como te dio la gana y lo peor fue que lo hiciste delante de la doctora. Tuve que salir corriendo para que no se me cayera la cara de vergüenza. Qué lástima, chico, porque yo, en cambio, me sentí de lo más bien. Quedé livianita, como si me hubiesen quitado un gran beso de encima. Claro, te lo quitaste y me lo pasaste a mí. Entonces busca otro, descárgate con él y listo. Y deja la lloradera porque esta terapia es lo máximo. Tanto que decidí seguir viendo a la doctora. El estar enfermo me ha hecho ver con claridad, me ha hecho tomar conciencia de mis errores y el más grave de todos, el más grave fue no haber confiado en una mujer como tú, en no haberme casado contigo, en no haberme resteado contigo, en una mujer que no solo no solo me dio un hijo, sino que fue una mujer, una persona incondicional, inconsecuente conmigo. Tantos años que esperé para oírte decir esto, tuyo, tantos, tantos. Yo debí casarme contigo, Yolanda, cuando nació nuestro hijo. Debí creer en ti desde un principio y perdóname. perdóname por eso y por haber sido tan cobarde. Nunca más, créelo, nunca más te voy a mencionar la prueba de ADN y lo juro, nunca más. Listo. Perfecto, lleve las muestras al laboratorio que yo más tarde paso por allá y le digo cuáles son los exámenes que hay que realizar. Papi. ¡Ey, ey, ey! Pase, pase, pase. ¿Qué te pasa, Alexandra? Siéntate. Ay, qué ramba, tío, como que llegamos tarde a los exámenes de sangre porque es obvio que ella se encuentra embarazada. ¡Respeta! Sobrino, respeta. Aureliano, ya, ya me siento mejor. Es que ver sangre me pone muy nerviosa, me afecta porque mejor no nos vamos. Sí, sí, claro que sí, mi amor. Ven. Mira, Matasano, ¿y tú para cuándo crees que están los exámenes? Lo más pronto posible. Yo mismo voy a encargar de darle carácter de urgencia. Y no te preocupes, te hago llegar los resultados. Tranquilo, tío. Pasa. Ay, no seas menso, Aquiles. ¿Qué pareja va a ser feliz hablando pistoladas, ah? Para ser feliz con alguien lo que se requiere es pasión, delirio, amor desenfrenado, que es lo que yo no tengo porque tú no me lo das. Estoy tratando de complacerte en todo y sabes que estoy haciendo un esfuerzo por curarme. Pero no veo resultados, Aquiles. ¿Qué quieres? ¿Que mientras no te curas, en vez de acostarnos, nosotros hablemos toda la noche estupideces? No, chico, eso lo puedo hacer yo con Toño, que es más ameno que tú. Óyeme bien, Promelia, que no se te olvide este día. Te juro por este montón de cruces que me voy a curar. Te lo juro. Otra noche más sin dormir. Bueno, Santiago, ponte la pila que tienes mucho que hacer. Tienes que cambiar la camisa. Ay, si es verdad que Berta no está. Mejor me voy a la casa, descanso y después vengo. ¿Me recibo? No, eso me olvidó. De nada, no me voy a la cuenta y le dejaré el monto de cheque a Berta. Luz que desprendes cada día y que ilumina tantas vidas. Yo nunca pude imaginar que en ti existiera tanta luz que se eclipsara el universo solo con uno de tus besos y nunca más en mí se haría la luz. Amastasia morirá por tu culpa. ¿Quién perderá el tiempo de las estupideces? Ahora se la pusimos de oro. me siento tan feliz que no aguanté las ganas de venir a decírtelo, mi amor. ¿Qué es esto? Ah, una nota que dejó alguien de la familia descontento con Anastasia. ¿Tú sabes algo de eso? No, yo no sé nada, pero... Pero tú crees que sea eso. ya va, esto parecen cosas de niños. Ay, son tonterías, Toño, no le hagas caso. Son puro celo. Eso es porque la muchacha va a hacer su desfile y cada vez que inventa un jolgorio de eso se alborotan los celos en esta casa y las envidia. ¿Tú crees que debería decirle algo a Cubillán y el EFE de la policía que nos ayuda de vez en cuando? ¿Tú has recibido otros de estos? Bueno, ni modo, no se hable más. Yo voy a averiguar a ver qué escucho por los rincones de la casa. Me voy para la cocina, yo... Es que después de lo que me dijiste me has hecho la mujer más feliz de este mundo, Toño. Ovidio. Ovidio, ¿qué es todo eso? Ovidio, ¡qué peligro! ¿Pero cómo se te ocurre andar con tu... Ovidio, mira que es la ampa. No, perdona, Ovidio. Es como... Ay, Dios mío. Eso, Anastasia, es el patrimonio de la familia. Aquí están las piedras preciosas y en el otro maletín los lingotes de oro y platino. O sea, ya va, o sea que todo esto es lo que tú y yo tenemos que trasladar. Exactamente. Y tenemos que transportarla en absoluto secreto. Y cuando digo secreto, Anastasia, solo lo podemos saber tú y yo. No puedes salir a decírselo a tus hermanas. Estamos claros, Anastasia. Estamos claros, Ovidio. Sí, ya lo sé. Pero ya va, páramese tumbadito ahí y me bajan la musiquita y me dices para cuándo es ese viaje. Porque te voy a decir una cosa, yo no me muevo de aquí sin antes ver a mi hermana Alexandra casadísima con Aureliano. ¿Cómo está la niña linda de su mamá? Mira, esa cara de rumba. Usted, ¿cómo que se ganó un triple? Algo así. Ay, vieja, ¿qué le pasó? Cuénteme, viejita. Ay, mi amor, pasa que que la vida es bella. Es bella porque Aureliano se va a casar y es bella porque usted amaneció más bonita hoy que nunca. A mí no me venga con ese cuenta, a usted le pasa algo. Usted como que andaba con Toño y le volvió a calentar las orejas. Ay, Edirita, deja la amargura, que eres muy jovencita. Voy a tener que rezarle a la Virgen del Carmen para que te consiga un novio y así cambié el carácter y ese pez que tiene. No, tu amargura no me va a echar a perder el día que va, que va. No quiero pasar mis últimos días solo. Yo necesito y yo yo quiero una mujer como tú, mi lado. Toño, Toño, Toño. Pero esto no me da. esto no me da con esto. Llegas tarde. que me atrae, lo que desprendes cada día y que ilumina tantas vidas, yo nunca pude... me aleja y me atrae, me aleja y me atrae, debo dejarme y no puedo escaparme, tú eres mi calma, en tu cruz me clavaste, en tu cruz me clavaste, en tu cruz. Sí, atrapada estoy por él, capturada en su pasión que me desvela en estas sábanas de seda. Sí, así, una lucha de poder, una guerra entre mi amor y mi paciencia y en el centro mi conciencia. Y lo sé, no puedo más, lo sé, pero a sus besos y a su cuerpo yo me siento maniada. Y tal vez, en un rincón, tal vez, quieras ceder y abandonar esta prisión que me engañaré. Debo dejarme y no puedo.